Soy Marco Grimalt, tengo 26 años, integrante de la dupla chilena de Volley Playa. Yo estoy en Grimalt, yo tengo 25 años. Hubo una época durante esos años, los 80 y los 90, en que el Volley Playa en Chile fue mucho más popular de lo que es ahora. Estaba una dupla de nuestros tíos que jugaban juntos, también era otra dupla, Grimalt-Grimalt en esos años. Pero eran hermanos. Claro, ellos eran hermanos. Nosotros somos primos que siempre se confunden. Y especialmente el apellido Grimalt suena mucho como uno lo asocia al tiro a buenos deportistas y sobre todo deportistas del Volley. Llevamos alrededor de 5 años dedicándonos completamente al Volley Playa, pero nuestros primeros pasos en el Volley comenzaron en el Volley de gimnasio. Deportista que me marcó en mi infancia era el básquetbol, Michael Jordan con Pippen, esa dupla. Yo ahí soñaba mirando esos partidos. En el Volley especialmente comencé a jugarlo por Rodrigo, por Yoyo, nuestro tío. Un campeonato que me marcó a mí fue un sudamericano que se realizó en Chile. Y él era el capitán de la selección nacional de piso. Tuve la oportunidad de que mi tío me llevó al hotel y me paseó por las piezas, las habitaciones con un balón. Y me lo firmaron todos los jugadores de todas las selecciones de todos los países de Sudamérica. Después de ese campeonato me inserté en el Volley. Cuando estamos en los campeonatos y ya nos estamos compitiendo de hacer un poco de turismo, conocer un poco la ciudad, las culturas donde nos estamos envolviendo. Y en Chile, bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestras pololas y tratamos de compartir la mayor parte del tiempo con ellas, con nuestras familias, con nuestros amigos. Nosotros pasamos seis meses del año aproximadamente fuera de Chile. Entonces los otros seis meses que estamos allá tratamos de aprovechar la mayor parte del tiempo con ellos. Con muchos sacrificios, pero está todo pensado en un objetivo en común que es dejar a Chile en lo más alto el Volley Mundial. Nosotros estamos siendo un poco la punta de flecha para fomentar un poco más este deporte en Chile. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Del Coto, entrenador de la selección femenina de Beach Volley. Los primos de Grimal vienen, bueno, todos saben que vienen de una familia donde llevan el Volley en la sangre. Cuando yo jugaba me ha tocado jugar con Giorgio Grimal, que es uno de los tíos. Lo he visto cuando han jugado los hermanos juntos, los que eran gemelos, Giorgio con su hermano. Y que eran espectaculares. Eran, bueno, como los primos ahora, eran jugadores con una explosividad impresionante. Y eran muy vistosos de ver los tíos de Esteban y Marco. Desde nuestros tíos, que son padres y tíos, que son siete hermanos, seis de ellos fueron integrantes de la selección nacional de Volley Indoor. Desde mi padre, hace sobre 40 años, hasta mi hermano, que actualmente es el armador de la selección nacional de Chile, ha habido un Grimal permanentemente. En ese sentido, es muy bueno el apoyo familiar, que como ellos fueron muy buenos deportistas, y nos han apoyado siempre las decisiones que hemos tomado de forma deportiva, porque dejar un poco la universidad, que en Chile toda la gente no entiende cómo nosotros nos estamos dedicando al deporte, y dejamos de estudiar. La familia Grimal, bueno, era una familia que en su época acogía mucho a la gente. Como eran siete hermanos, siempre en la casa, cada uno de los hermanos llevaba a un amigo a comer, y habían 15 personas, 20 personas en la casa. Y hay acá una jugadora, la Melissa Humana, que juega por Canadá, que su padre estuvo en Chile en esa época. Y, bueno, nuestra familia lo acogió muy bien, lo apoyó mucho en los momentos difíciles. Y, bueno, hoy en día estamos compartiendo con su hija la misma carrera deportiva. Y hay ahí muy buenas anécdotas, de hecho, el escritor y sus libros ahora, y cuenta mucho de eso, de su experiencia en el volei bajo la dictadura. Mi relación con mi padre es muy fuerte. Él es mi fan de número uno, mi mayor apoyo. Y él nunca me empujó a jugar voleibol, nunca era ese tipo de persona. Él me empujó a jugar, y yo estaba ahí. Yo estaba sorprendido por eso, porque de su trabajo, luego de él entrenó Marquise y John Childs, que ganó la bronzo medal a la Atlanta Olympics. Él era siempre tall, creía que era 6'5", o algo que no era normal. No era muy coordinador, he decía, hasta que, bueno, se empezó a jugar un poco de voleibol. Y, bueno, porque de su height, eso es lo que atrae a todos los que él. Pero él le gustó, él le gustó la gente, y él le gustó el desafío de voleibol. Él dijo que la atmósfera era más amable, más invitada. Pero luego se dio mejor, cada día trabajó más fuerte, y eventualmente se hizo en la equipo nacional, y fue uno de sus mejores jugadores. He had to flee the country because of the Chilean dictatorship when Pinochet took over and assassinated the president. My dad's family left to Canada a few years before my father. My father decided to stay in Chile to continue playing on the national team and to continue his studies. And then one day he just had to leave the country because they were coming after him and his name was all over the, I guess, the list, the black list. And he had to leave. Fortunately, one of the few people that helped him were the Grimmout family. And that was their connection. They played together on the team with some of the brothers. They played on the national team together. But particularly, my dad mentioned that their grandfather, who I think worked in this technological institute, helped him find a job when nobody else would give him a chance, when nobody would help him. Yeah, so he recently wrote a book. It's called Playing Under the Gun, which I think is an amazing title. And I think he wrote it primarily because of myself and my brother. It was hard to fathom all the atrocities that they saw, that their friends went through, that our family went through. And so I think he just started to write them down and to share his experience with us. And then it got to a point where he started remembering all these things and all the people that helped him, everything he went through. And all the while still playing on the national team and how that experience tied in with how it helped him survive. And he wanted to write all the stories down and turn it into a book. People think it's a sad book, but he likes to call it a book of hope. So crazy. Bye. 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 Gracias.